¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Celebramos la Santa Misa desde Radio Natividad, aquí en la ciudad de San Cristóbal. Hoy dándole gracias al Señor porque hace 25 años tomó posesión nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Mario Moronta. También nos encomendamos hoy a San Romualdo Abad, que es el padre de los padres camandulenses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad Señor, Tú que por medio de San Romualdo renovaste en Tu iglesia la vida de retiro y oración concédenos la gracia de renunciar a nosotros mismos para seguir a Cristo por el camino de la cruz y alegrarnos con Él en la gloria de Tu reino por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse Lectura del segundo libro de los reyes Esto fue lo que le sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal Al llegar a Jericó Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán respondió Eliseo Por Dios y por tu vida que no te dejaré ir solo y se fueron los dos juntos Los acompañaban cincuenta hombres de la comunidad de los profetas los cuales al llegar Elías y Eliseo se detuvieron a cierta distancia de ellos Elías tomó su manto lo enrolló y con él golpeó las aguas Estas se separaron a un lado y a otro y ambos pasaron el río sin mojarse Después de cruzar Elías le dijo a Eliseo Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado Respondió Eliseo Que sea el heredero principal de tu espíritu Le dijo Elías Es difícil lo que pides pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado lo obtendrás si no, no lo obtendrás Siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino Eliseo lo veía alejarse y le gritaba Padre mío, Padre mío carro y auriga de Israel Y ya no lo volvió a ver Entonces se rasgó las vestiduras recogió el manto que se le había caído a Elías regresó y se detuvo en la orilla del Jordán Tomó el manto de Elías y lo golpeó con él las aguas y no se pararon Entonces dijo ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y a otro y pasó Eliseo Palabra de Dios Amemos al Señor todos sus fieles Amemos al Señor todos sus fieles Que grande es la bondad que has reservado Señor para tus fieles Con quien se acoge a ti, Señor Que bueno eres Amemos al Señor todos sus fieles Tu presencia lo ampara De todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo De las burlas y las murmuraciones Amemos al Señor todos sus fieles Que amen al Señor todos sus fieles Pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Amemos al Señor todo su fiel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial Por lo tanto cuando den limosna no lo anuncien con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa En cambio cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas Que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que no sepa la gente que estás ayunando Sino tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Pueden sentarse Toda esta semana las lecturas hacen referencia al reino de Dios Que nos explicaba el Señor el domingo Y algo que estorba en el reino de Dios es la hipocresía Por eso aquellos fariseos eran tan hipócritas Que hoy la palabra fariseo es sinónimo de hipocresía Gente que vive la religión por otros intereses Y no por el interés del reino de Dios El reino de Dios es todo lo contrario a lo que hacen los reinos de este mundo Y una cosa de los reinos de este mundo es amarrarse al poder Es el poder Cuando nosotros tenemos gente en las parroquias Que se creen dueños de las parroquias Y no le dan oportunidad a nadie de participar ni de servir Eso va contra el reino de Dios Porque a veces quieren exigirle a la gente que está comenzando a caminar Y no les permiten hacer nada dentro de las parroquias Y nosotros en la iglesia ¿Qué es la iglesia? Es la visión del reino de Dios en la tierra Por eso si vamos a hacer una iglesia Tenemos que hacerla bien bonita Si vamos a tener un altar Tiene que ser lo mejor en el altar Porque todo lo que es de Dios en esta tierra Es visión del reino de Dios Y cada uno de nosotros tiene que ser visión del reino de Dios Cuando la gente ve a un cristiano Tiene que ver al reino de Dios Un ciudadano del reino de Dios Pero a veces actuamos en la iglesia como políticos En estos días veía yo por las redes sociales Un problemón que se armó En creo que se llama la iglesia Coromoto de Carora Una parroquia Donde los laicos se alzaron Porque el párroco está haciendo unos trabajos en la parroquia De remodelación de la casa cural y de la iglesia Y no consultó con licitaciones Como si esto fueran alcaldías Como si esto fueran consejos municipales La iglesia no es eso La iglesia es el reino de Dios en la tierra Todo lo contrario a lo que son los reinos de este mundo En los reinos de este mundo que impera La corrupción, la falsedad, la mentira, la trampa Y por eso hoy vemos como en Venezuela Son capaces de pactar con el diablo para estar en el poder Y en ambos bandos Hay cosas que aprueban los dos bandos que hay hoy en el país Que no es del reino de Dios Como las propuestas de todas estas ideologías que hay hoy en el mundo Y a nosotros nos llaman retrógradas Cabernícolas Porque creemos en el evangelio No Si nosotros somos bautizados Si nosotros vamos a misa Si nosotros somos cristianos Tenemos que ser ciudadanos del reino de Dios Y los ciudadanos del reino de Dios No podemos estar de acuerdo con el aborto Los ciudadanos del reino de Dios No podemos estar de acuerdo con la eutanasia Y los ciudadanos del reino de Dios No podemos estar de acuerdo con lo que ahora ni se puede hablar Que un papá y una mamá sean del mismo sexo No Porque no se le puede llamar mamá a un hombre Fíjense la palabra matrimonio La palabra matrimonio es algo del reino de Dios ¿Qué significa matrimonio? Madre Uno con la madre Monio Uno con la madre Protección de la madre Eso es lo que quiere la iglesia En el reino de Dios se protege a la madre de los hijos Pues hoy nosotros Tenemos que animarnos a ser En Venezuela Ciudadanos del reino de Dios El ciudadano del reino de Dios No puede guardar rencor El ciudadano del reino de Dios No puede ser egoísta El ciudadano del reino de Dios No puede sacarle el cuerpo al servicio Tiene que servir Nos decían la lectura de estos días Si te piden caminar mil pasos Camina diez mil Si te piden la capa Si te mandan por la capa Dale toda la túnica Si te dan por una mejilla Pon la otra Ah pero eso no es fácil Fácil es llamarnos cristianos Ah pero si es fácil ser fariseo Si es fácil ser hipócrita Ser pantallero Yo, yo, yo Tengo ya Voy a cumplir diecinueve años de cura Y a veces Hay tantos santurrones en las iglesias Yo no creo en los santurrones Porque No sirven para nada Son unos agazapados En cambio el santo El santo hace Y no se deja ni siquiera sentir Él lo único que quiere Es que Dios se dé cuenta De lo que hace El santo no está buscando Ay que el párroco me dé una placa Porque yo doy catecismo Yo me acuerdo recién ordenado En una parroquia por allá Donde yo estaba en Perijá Una catequista se puso muy brava Porque el párroco ese año No le compró una placa Para darle de reconocimiento No por el reino de Dios No tenemos que buscar nada de esto Solo el cielo Solo el cielo A veces cuando uno es párroco En las parroquias Están haciendo la organización De la fiesta patronal Y a lo mejor el párroco no está Y hay gente que no está haciendo nada Ay pero llega el párroco Todo el mundo se pone a hacer algo Para que el párroco los vea Como si Dios no los estuviera mirando Uno tiene que hacer las cosas Por el reino de los cielos No por la simpatía de un párroco No por la simpatía de nadie Sino por la simpatía de Dios Por la simpatía de Dios Por eso vemos esta primera lectura Que pareciera una fábula Pero es real Elías Ya está En su despegue Al cielo Y tiene que dejar a Eliseo Y Elías Fíjense La primera parte de esta lectura Elías Abre paso al agua Tiene el poder de Dios Elías se va Y le deja El poder a Eliseo Eliseo le dice Déjame por lo menos Una tercera parte de tu espíritu O sea le está pidiendo Que le comunique la gracia Que Dios le dio a él Y se la comunica Se la comunica Ya cuando Se va Elías En el carruaje Al cielo Y Eliseo Queda solo Eliseo Nota Que ya tiene el poder Porque hace lo mismo Abre las aguas Y pasa Pues Así deberíamos ser nosotros Dejarle en herencia A nuestros hijos Dejarle en herencia A nuestra familia A nuestros ahijados Muchas veces somos padrinos De medio mundo Y no los educamos En la fe Pues que Esa tercera parte Del espíritu Es nuestra espiritualidad Que tengamos espiritualidad Hoy hay muchos católicos Que no tienen espiritualidad Lo que tienen es fariseísmo Que me vean Que me aplaudan Que me sigan Por las redes sociales Eso es lo que buscan Ese no es el reino de Dios El reino de Dios Es el afán De dar a conocer A Cristo En lo que yo pueda Servirle A través de la iglesia Cuando yo estaba En Puente Real Hacíamos unas jornadas Muy hermosas Iban más de mil mendigos De toda la ciudad Los viernes Íbamos a avisarle Los viernes A esta hora Íbamos por toda la ciudad A avisarles Mañana hay jornada En Puente Real Pero no era para hacerles Una sopa Yo pocas veces Les hice sopa Yo les preguntaba Que querían comer Para el próximo mes Una vez me pidieron Que querían comer pichón Para el desayuno Pichón es la sangre Cocinada Y yuca Ahí se hicieron tres joyadas Y ellos eran felices Se comieron todo eso Para el otro Que querían pabellón Y todo lo que se les complacía Pero Ahí en Puente Real Llegaba una señora Que yo no sé Ni dónde vivía No era de Puente Real Quién sabe de dónde era Pero no era de Puente Real Y esa señora Llegaba era A hacer algo Que yo El padre Joel Todavía Me da pena decirlo No soy capaz de hacerlo Ella llegaba A cortarle las uñas Y a limpiarle los callos A los mendigos de la ciudad Ah no Las otras querían Era estar en cocina Porque el que da comida Como que domina Y manda Y grita Y otras querían Era estar Dando la ropa Porque esas son las que mandan Y les exijan Pónganse ya Y quítense aquí Y no se meta aquí A mandar No El reino de los cielos No es para estar mandando El reino de los cielos Es para servir Como los santos Callada Y ocultamente Callada Y ocultamente Porque muchas veces Utilizamos Las obras sociales De la parroquia Para regañar a la gente Para humillar a la gente Eso no lo debe hacer Un católico Yo les decía Si quieren repetir Que repitan Esto es para ellos Y en ellos Está Cristo En ellos Está Cristo Pues ojalá Nosotros Aprendamos a ser Ciudadanos Del reino de Dios Ciudadanos Del reino de Dios Creo que ayer O antier Había una lectura Muy hermosa Que hablaba Sobre la maldad Que no crezca La maldad De nosotros Que no dejemos Aquí dice No hagan resistencia Al hombre malo Es decir Que nosotros No permitamos Que el hombre malo Crezca en nosotros El reino de Dios Es que el bien Comience Todos hemos sido malos Todos tenemos algo malo Del Papa para abajo No se salva nadie Porque no somos santos todavía Todos hemos tenido algo malo Porque no conocíamos A Cristo Mucha gente Metió la pata A los 20 años A los 25 A los 30 Porque no conocían A Cristo Conocían Era una religión social Se casaban por la iglesia Porque todo el mundo Se casaba por la iglesia Bautizaban a los hijos Porque todo el mundo Bautizaba a los hijos No Cuando ya uno Empieza a conocer a Cristo Lástima que mucha gente Empieza a conocer a Cristo Es ya cuando no le funciona La próstata Y cuando la menopausia Le llega Porque no lo conocen antes Empieza La rezadera de muchas señoras Comienza después Que le viene la menopausia Ahí es que empiezan A conocer a Cristo Pero si lo conociéramos antes Seríamos todos buenos Porque cuando uno Se da cuenta De cuánto me ama Cristo a mí Yo no sigo siendo malo Yo no sigo siendo malo Entonces cuando ya Conocemos a Cristo Lástima que muchos Empiezan a ir a la iglesia Es cuando ya nadie les para Cuando están viejos y feos Pero cuando estamos Guapos y jóvenes No conocemos a Cristo Y no queremos conocer a Cristo Puro músculo Pura pinta Pero no queremos conocer a Cristo En cambio Cuando empezamos a conocer a Cristo Le hacemos resistencia Al hombre malo Rechazamos la maldad Y empezamos a ser Hombres y mujeres Muy amados por Cristo A sentirme yo amado por Cristo Cambio mi vida ¿Usted cree que si uno Se da cuenta De todo lo que Cristo Ha hecho por mí en mi vida Yo sigo viendo pornografía? ¿Ustedes creen que si yo Me doy cuenta Lo que significa El sacramento del matrimonio Yo le sigo poniendo cachos A mi mujer? No ¿Ustedes creen que si yo De verdad conozco a Cristo Y amo a Cristo Voy a maltratar a mis hijos? No Voy a ser un ladrón Voy a ser un ladrón Porque ya conozco a Cristo En cambio Muchas de nuestras metidas De pata Fueron Porque no conocíamos Al Cristo verdadero Nos hablaron toda una vida De un Cristo castigador Dios castiga Dios castiga Dios castiga No Pues peor Porque nos da frustración Y como sabemos Que Dios nos va a dar un castigo Pues seguimos pecando En cambio Cuando nos damos cuenta De todo lo que Cristo Hace por mí Y empiezo a conocerlo Empiezo a amarlo Porque nadie ama Lo que no conoce Pues queridos hermanos Que nos escuchan por la radio A ser ciudadanos Del reino de Dios Y en este momento Importante de Venezuela Tenemos que ser Más que ciudadanos Que tienen derecho al voto Ciudadanos del reino de Dios A pensar lo que vamos a hacer A pensar en los destinos De nuestra patria Y en el bien común Un ciudadano del reino de Dios No piensa en su bolsillo Un ciudadano del reino de Dios Piensa en el bien común Y el bien común Es hacer las cosas Bien hechas En nombre de Dios Ponemos de pie Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por radio y natividad Y las redes sociales Roguemos al Señor Por la paz en Israel Jerusalén Así como en toda tierra santa Y en Venezuela Roguemos al Señor Por los cumpleañeros Omar Pernilla Axel González El niño William Alejandro Nicol Alejandra Siquiú Galeso Cindy García Zambrano Que el Señor Les permita crecer en la fe Creer más en Él Y tener vida y salud Roguemos al Señor Por los que ya murieron Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Nelson Arellano Roa Monseñor Horacio Rosales Monseñor Edgar Roa Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa Monseñor Alejandro Fernández Feo Monseñor Everto Ruiz Monseñor Raimundo Pernilla El Padre José Gregorio Melo Sánchez El Padre Carlos Hernández El Padre José Gregorio Zambrano El Padre Darwin Antonio Zambrano El Seminarista Freddy Wilson Pérez El Padre Stephen Harney Las Religiosas Difuntas Por los Fieles Difuntos Joel Escalante Rosales Rosalina Rosales Pérez Florilán Escalante Castro Teófila Borrero de Buitrago José Agustín Buitrago Elsa Margarita Escalante Ana Selena Rosales Pérez Adriano Pereira Cuevas Francisco Ramírez Salcedo Irene del Carmen Aldana Rosales A un año de su partida Ana Rita Pérez Alejandra Pérez Casilda Pérez Miriam Gregorio Pérez Y Luis Pérez Miguel Ramírez Alirio Vivas Milton Parra Adela Méndez Gregorio de la Rivera Y todas las almas del purgatorio Roguemos al Señor Por la salud de Ricardo Mejía Y el niño Leo Santiago Pérez Roguemos al Señor Por nuestro obispo Mario Moronta Que hace 25 años fue designado por el Papa Para ser el obispo del Táchira Que el Señor lo siga bendiciendo Que crezca en la fe Que goce de buena salud Y que sus pastorales tengan mucho éxito Roguemos al Señor Atiende Padre nuestras súplicas Por intercesión de San Romualdo Tú que vives y reinas y eres Dios Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentamos el pan y el vino Pueden sentarse No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Hermanos para que este sacrificio Que es mío de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que en estos dones Que te presentamos Has otorgado al hombre El pan que lo alimenta Y el sacramento que le da nueva vida Haz que nunca llegue a faltarnos Este sustento del cuerpo y del espíritu Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo tu Hijo amado Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia, la fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestros obispos Mario y Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos nombrado en misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María Reina del amor San José, los apóstoles y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Agradecidos con Papa Dios Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a esta santa misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar apareciendo Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Usted y ved que bueno es el Señor Dichoso a los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Los que no van a comulgar y ustedes en casa Díganle al Señor Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Que van a comulgar si acercan Los demás se pueden sentar Jesús Aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Decimos todos Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias San José, gracias A los fieles difuntos Dale Señor el descanso eterno Descansen en paz Oremos Que nuestra participación En este sacramento Signo de la unión De los fieles en ti Contribuya Señor A la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Rejemos a la Virgen Por nuestro Obispo En estos 25 años Que siga siendo Una bendición para el Táchira Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Los bendiga, acompaña Y proteja siempre Amén Regálenme su bendición La Santa Misa Acaba de terminar Podemos irnos en paz Podemos irnos en paz Y su amor Amén Y su gran amor Se esparcirá Por los siglos Amén Amén.